Centro al área, arriba estaba Cócaro que reclama tiro de esquina Pelota se va por arriba, del travesaño termina siendo saque de arco ¿Cuánto suma Boca entonces? Boca tiene 27 en el campeonato y 49 en la anual con este resultado Y digo, se mete en Libertadores porque estaría ocupando la cuarta posición Pasando por ejemplo a Estudiantes, por debajo de Vélez, River y Talleres Teniendo en cuenta que Colón también está ya clasificado en la Libertadores 20-22 Por eso es un triunfo importante para Boca que no pierde en el Ducó desde la apertura 94 Perdonó mucho Huracán, acá su pecado, tuvo 3 o 4 muy claras, no lo golpeó a Boca y ahora lo sufre Y allí va Pavón, Weygan le pasa por la derecha, recibe Weygan Estamontes esperando dentro del área, va para Pavón, clava la huampa Y la cobertura parecía cabral que pasó de largo Insiste Pavón, ahora Boca tiene menos apuro, más tenencia, más tranquilidad para el conjunto de Bataglia Aquí no sabe cómo está vestido Bataglia De Gris Ay, con la polera, la famosa polera En noviembre se le va a complicar en serio Erraron el pase, lo tiraron largo Si yo sigo ganando, ¿sabés qué? Sí, ¿no? Me llevo un abanico No, porque además estás bueno, porque, claro, perdés un par de kilitos con la polera puesta Ah, bien Hoy sábado a la noche no pasa nada, pero andás a jugar un domingo a las 3 de la tarde Bataglia quizá no lo precise ahora tanto como nosotros, ¿no? No, es verdad, es cierto Igual nunca vine mal A Salia Meroya Después a cierta edad, con una sola, recupera A otra cosa Decime la mía ayer, ¿sabés qué? Levanta Meroya, sí, vi la foto Va la pelota para izquierdo, te privás de nada A vos sí que no te va mal, gordito Va recuperando Rolón, descargando con Montes La pelota en la derecha Después mete en el taco La quería Weygan, pegó en el huracán Sí, señor Y saque de costado Le corresponde a Boca en la salida Con el partido 1 a 0, tenemos 35 por Domingol Comenta Fernando Lavecchia Un partido cambiante, un partido que da vueltas en el aire En general me ha gustado más Huracán, pero Boca fue profundo Cuando despertó en el juego a partir de Vázquez en un par de contragolpes Y de Almendra con un tiro de media distancia Se pone en partido y se pone arriba Me preguntan si es justo, no, no Huracán para mi gusto fue superior a Boca en buena parte de este primer tiempo Pero ahí el pecado Cuando un equipo frente a Boca no lo mata Cuando lo tiene que matar Después lo termina sufriendo por las individualidades y el peso propio que tiene Boca Va saliendo Jonathan Galván con la bola El primer tiempo como transcurrió buena parte del mismo Con Huracán en ataque y llegando Clarito Cambio de frente Control de el lateral Quiles Pelota tras centro Y Cócaro se tira en tijera en el punto del penal Sin marca Muy buena La volada de Cócaro, mejor la de Rossi Que aguantó todo y la puso en el córner Complicada para el arquero porque le queda muy encima del cuerpo Y sabés, aquí le duele todo a Molina Por aquella jugada, mirá, la está protestando Bataglia en un costado Porque claro, Meroza lo espera plantado ¿Qué le queda? Pero lo esperó plantado y se movió Además le movió el codo al pecho Le cometió una falta que solo la Molina no vio La tiraba para un costado, la fue a buscar por el otro No Cada vez que vemos la repa es más falta Es más alta y amarilla Bueno, la Molina no vio nada Y de esa jugada Huracán se fue al ataque y casi la empata Estuvo muy bien Rossi Usando todos los recursos posibles para mandar esa bola al tiro de Keina Vamos en el final del primer tiempo Se estira la noche, igual vamos hasta las 23 Tenemos tiempo Tenemos tiempo, post partido, notas, alguna conferencia, repaso del partido Exacto, donde queda tiempo todavía es en la comisión de, bueno, ahí la comitiva Que está definiendo el futuro de Tabárez porque ya se fue el maestro La reunión con la dirigencia y ahora evalúan entonces para comunicarle al seleccionador si siguen su cargo No en buenos términos, Marco Díaz lo quería sacar de la cancha a Molina Que estaba golpeado después de la entrada sin sanción de Meroya Corner para el globo Levantará Cristaldo Mirá lo que es el área, gato Mirá lo que es el área Caliente el partido Están matando a piña Sí Levanta Cristaldo, qué lindo por arriba Saca Izquierdos ganando de cabeza Completando Atento en el juego, viene la contra de Pavón Engancha Pavón, Pavón pasa de largo Le tiró el caño, engancha Pavón Después la termina regalando en el medio La recupera Meroya El pase era un poco más abierto Total Allí toca Vera Bastó, pero terminó el primer tiempo Tocando enriquecita, está picante Está picante La gente encendida, sí Es como que puede pasar cualquier cosa En el resultado, digo Muy competitivo Huracán, eh Es más, te diría que anda superior a Boca en buena parte, en buenos tramos en este primer tiempo Toca Iván y va para Vera La tiene Lucas Vera, levantando Vera Va a la pelota, buscándolo a Cabral De cabeza Cabral, nada La marca estaba Wegan Va saliendo Rolón, entrega por bajo Pelota para Agustín Almeida Buena Buena, en espacio lo pone Ha recuperado Molinas en la derecha Va Molina, se engancha Molina Lo está marcando Iván Toca atrás con Montes Montes con Molina Son dos contra uno La pelota para Montes de nuevo En el fondo de la cancha lo marca Meroya Duro anda que te marque Meroya La pelota para Aron, Molina marca Meroya Le va quedando a Montes Insiste Boca Se acaba el primer tiempo La pelota para Almendra Almendra cambiando con Fabra Va a ser costado zurdo Insiste Boca Atacando arriba el equipo de Bataglia La tiene Fabra arriba Va que de cabeza Meroya con plenso de cabeza Le quedó a Váquez Cayó Medoya Se sostuvo en nadie Porque no le puso ningún cuerpo Ningún hombre de Boca La tiene Molina Perdió el remate al arco Después quería Váquez La gente de la cancha de Patria Insiste el conjunto Zenaí Se recupera Wegan Arrancar de vuelta Mitad de cancha para Rojo Tocando Rojo Pelota para Almendra Otra Uh, lo atendió ahora Candy Almendra que cae Cobró la Molina Falta es para Boca Se le arrima al uruguayo Y le dice basta Con las faltas Terminala No me protestes Tiro libre en el final Del primer tiempo Agustín Almendra Es el mejor jugador de Boca Seguido por Nahuel Molinas Almendra más allá del gol Además Le da buen destino A cada pelota Recibe jugó Descachetada Y de primera Una pelota profunda Para Pavón En general Ha hecho casi todo bien Están moviendo Algunas reiteraciones No, son una cosa de locos La pelota parada En el área Vos pasas esta imagen En cualquier parte del mundo Con el plano corto Y de rugby para arriba O sea, fútbol No parece nada No, no Meroya contra Rojo Es tremendo No se cobra Es tremendo Tendos en los ojos Agarrón en la cara Codazo Cabezazo en el pecho Bueno La Molina dice que se terminó el primer tiempo Algunos corren Yo no sé si no se van a agarrar Porque está picante el tema En Parque de los Patricios Se acabó el primer tiempo Con gol de Agustín Almendra Otra vez fateando desde la casa Un golazo de Almendra Marcos Díaz está caliente Con todos calientes Con Molina está caliente Marcos Díaz Sí, porque dice que fingió La falta de Meroya No fingió nada Molina fue Golpeado duramente Por Meroya No quería salir Ese es el tema Entonces Charo Marcos Díaz lo quería sacar Del cuello ¿Por qué no saliste? Le dice Nos vamos a una pausa Seguida volvemos por ahora En cancha Duracán La victoria es para Boca 1 a 0 Sí, sí, va Sale Montes Sí, va Mancuso de 4 Y va Medina de 8 ¿Estamos bien? Medina va de 8 Por Montes Y arriba Pavón afuera Y adentro Ceballos Sí, señor ¿Estamos bien? Te diré que cambió toda la franja ¿No? Sí ¿Suponiendo que Pavón Juega solamente por la derecha? Es verdad 4-8-7 El tema es por quién Entró Ramírez en Huracán Va la pelota Para el propio Ramírez Allí estaba cerrando Fabra Pelota para la ubicación Del arquero Rossi A gritos pedimos los relatores Que no haya más 5 cambios ¿No? Aquí va el pelotazo Largo de Rojo Se está acabando el partido Peina la pelota Para Briasco Llega primero Meroya Y descarga con Marcos Díaz En el final del partido Estamos Ya ganó Unión de Santa Fe En Junín Su partido Frente a Sarmiento Ya ganó el Lobo El equipo De Pedro Troglio Contra Nubel Victoria de Gimnasia Venimos del empate Con Marrón Y con Pablo González Primer tramo de Domingol Clásico del Sur Ganuncio Huracán 1-1 Va la pelota Para Silva Al costado Izquierdo la tiene Silva Sale a tomarlo Izquierdo Gana Izquierdo Cubre Izquierdo Evita el lateral Pero la termina mandando Sí, sí El pelota para el Globo Últimos 3 minutos ¿Y cuántos? 5 más 4 o 5 más Sí, ponele 4 Lateral de Iván Es al área Izquierdo responde de cabeza Va, rescate Quiles Otra vez la pelota Adentro No podía Triberio Vasalito Fabra Toca Fabra Va la pelota Para la ubicación Debería que es un poco larga Estaba cubriendo tiempo La mitad de la cancha Sobre celo El jugador de Huracán Se viene Mercado Ahora Intentando Cae contra 2 Cubre el rolón No hay falta Se viene adelantando Con la pelota Ramírez Tiene Juan Ramírez El cordobés Pone pelota 3 dedos Buena, larga Atención Ahora viene la contra Se viene Ceballos Viene intentando La diagonal Está dentro del área Va contra 4 Cae, pierde La querían por el otro lado Intentando a su compañero No le llegó nunca Aquí va la pelota Otra vez ahora Descargando para la ubicación De Medina Toca Boca Tiene el partido controlado Ganando 3 a 0 Toca Rolón Rolón más atrás Otra vez Buscando la ubicación De Mancuso Y Mancuso Mucho más atrás Buscándolo Rossi En la salida Es el momento En el que los defensores De Boca Quieren llegar al final Del partido Con el arco en 0 Para ellos Y para el arquero Rossi Es una victoria más Además de la de El equipo que no te convierta En gol Es muy importante Y seguirá sin poder Huracán frente a Boca Apertura 94 La última vez que le ganó El Palacio Ducó 3 a 1 En aquella ocasión 94 Toro Acuña Abrió la cuenta Para Boca Víctor Hugo Delgado Pedro Barrios Y Walter Pelletti Los nombres de los goleadores Para Huracán Después de aquel equipo Que fue Subcampeón Del clausura 94 Triunfo en la fecha 6 De la apertura 94 Última vez Huracán Ganó en este estadio Pasaron 17 partidos Con este 10 derrotas Para el globo 7 empates No le gana a Boca Hace 9 La última vez En Copa Argentina 2014 Aquí va Fabra Fabra Larga Fabra Buscando el área Cubre Quiles Primero intentó agarrarlo Quiles Y después casi se le mete El colombiano Contra el fondo de la cancha La manda el córner El tiro de esquina Para Boca En el final del partido Pensando en el 94 El año de la creación De Teis Sport Desde ese momento Boca no le gana a Huracán Acá en el Ducó Claro El equipo de Cooper Que perdió El título en la última fecha Contra Independiente Casi que lo podríamos decir De memoria Hay córner Desde la izquierda Tiempo cumplido 3, 4, 5 más En todo caso Como mucho Estamos atentos A lo que marque El cuarto árbitro En instancia De la Molina Centro Mirá Tiró el centro No había ninguno Debo dentro del área Es insólito Porque no la jugaron corta La tiraron Y la pelota tomó la comba Almendra se agarra a la cabeza Y termina siendo saque de arco Otra vez Para nadie Para nadie La verdad que sí Con la pelota Ibañez Enganchando Ibañez Ante la cobertura de Medina 3 más Viste Hemos hecho algo de precios Ya sobre el final del partido Estaba 3 goles de diferencia Partido ya planchado ¿Para qué más? Esto que atrás de Enríquez En la salida La tiene Galván Descargando con Mercado Aquí está el 30 Que entró hace Cuestión de minutos nomás Va la bola para Ibañez Toca Ibañez Parecía falta En la marca De Mancuso Está bien esto también ¿No? Con el partido resuelto Poner 3 o 4 pibes Que se vayan fogueando Sí, sí, claro Que gane mayor cantidad de experiencia Más minutos en cancha Además le ahorrás Desgaste a los que Tanto corrieron Como huelgan Pensando que tenés una semana Con 2 partidos más Sí, sí Y no tenés adíncula ¿No? No, claro Entonces no hay más alternativas ahí Ahí está Mercado Tocando la pelota Ibañez la juega larga Que no podía ir a Silva Saca el izquierdo 2 Con el pecho Briasco La viene recuperando Boca A mitad de cancha La maneja allí en el medio El jugador de Boca Allí va entregando la pelota Sobre la ubicación de Fabra En la izquierda Allí toca Fabra después En el fondo de la cancha La tiene ¿Quién era? Medina Sí Sí, ¿no? Medina soltando sobre aquel lado El 20, 30 y 40 Sí Para que se ubique 20, 30 y 40 20, 30 y 40 Claro 20 Ramírez ya había entrado Aquí va Ramírez Centro al área La pelota contra el área Los pasó a todos La terminan sacando La lleva Silva Va Silva contra dos Buena lo pone a correr A Lucas Vera Lo liquidó Un pase demasiado largo Terminó sacando Rojo Un minuto 30 De los tres que adicionaron Estamos en el final La tiene Vera Sacando Vera Va la pelota Para la ubicación del pibe Ramírez Allí está el Duracán Pelota afuera La tira al pereco Luego se acaba la historia Nosotros nos quedamos un rato más Y mañana volvemos Para Independiente Y su partido de Mar del Plata Frente al Locibi Al Locibi en el fondo de la tabla ¿No? Digo bien Junto con Central Córdoba Con 13 puntos Hace rato que tiene 13 puntos Va saliendo con la pelota Ramírez Allí maneja la pelota El conjunto de Boca Sobre aquel lado Medina Allí va Briasco Escapa de la marca Le hizo bien Briasco Va buscando el fondo Engancha para adentro Boca busca tener una esta altura Para no complicarse más Rolón para Almendra Almendra abriendo Sobre la derecha para Mancuso Toca Mancuso Otra vez recibiendo Buscando Medina Últimos 30 segundos Cae Medina Casi lo pisa Meroya No hay falta Lo atropelló Meroya Y sí Y después Porque no tenía donde caer Casi le pone los tapones en la cara Sí La mandó fuera Marcado Le robó un compañero Termina muy deslucido Huracán Pero no es justo Con el partido integral Que ha hecho El equipo de Cudelca Que para mi gusto Insisto Fue superior a Boca En el primer tiempo Allí va intentando Enríquez Pierde Enríquez Atención Se acaba el partido Ahora sí Marca el medio De la cancha La Molina Este partido Ya es historia Ha ganado Boca 3 a 0 Frente a Huracán Almendra El primero Vázquez El segundo rojo De penal El tercero Partido El que le han sobrado Unos cuantos minutos En el final Buena victoria De Boca Para seguir prendido En un segundo pelotón Del campeonato Lo terminó quebrando En el segundo tiempo Le ganó la pulseada En los segundos 45 minutos Huracán Cansado De tanto Errar goles Y de sufrir La efectividad De Boca Terminó entregando Tirando la toalla Terminó entregándose Y el partido Finaliza con un 3 a 0 Muy rotundo Demasiado Diría yo Para lo que fue El desarrollo De un juego Que lo tuvo Huracán Siempre En partido Siempre Siendo Un equipo Muy bravo De disputar Siempre Muy efectivo Y de sufrir